A ver, ¿cómo te lo explico? Dice la leyenda que si no le das me gusta a este video ya mismo, tu cuenta de Fortnite va a ser baneada por 30 días, así que te vas a perder incluso el evento de Galactus. Así que, ¿qué esperas? ¿No te arriesgues de esta maldición de la leyenda? Dale me gusta ya mismo y comenta el Pepe en los comentarios para que esto no pase. Empiezo este video diciendo que si hay un video que me han pedido en este canal muchísimo, es mi propia sensibilidad de Fortnite. Como saben, estamos a pocas horas del evento de Galactus y obviamente de la temporada número 5 de Fortnite. Así que el día de hoy en este video les voy a subir la sensibilidad que yo voy a estar utilizando para empezar la quinta temporada de Fortnite. En conclusión, el día de hoy van a estar viendo la sensibilidad de Pozo, la sensibilidad que yo utilizo en Fortnite, es buenísima, eso se los digo. Obviamente te recomiendo que vas a este video completo, mi sensibilidad me la llevan pidiendo muchísimo tiempo, muchísimas personas, así que por fin aquí la tienen amigos. No solo les voy a estar mostrando mi sensibilidad, sino que también mi configuración y muchas de las cosas que yo utilizo, que me ayudan muchísimo a la hora de jugar Fortnite bastante bien. Pero amigos, antes tengo que decirles que estoy realizando un torneo de mil dólares, lo has escuchado bien, estoy haciendo un torneo bastante grande de mil dólares en colaboración con la página de RippyGG y con mi equipo, Team Kangarna. Así que amigos, necesito a los verdaderos suscriptores de este canal, los que verdaderamente me apoyan a mí, que te metas a participar en este torneo porque se van a estar dando mil dólares entre obviamente los mejores. Y toda la información la tienes en la página que te voy a dejar en la descripción del torneo de Pozo de mil dólares. Es muy fácil meterte a este torneo, lo único que tienes que hacer es obviamente, crearte una cuenta en esta página, una vez te creas la cuenta, vinculas digamos tu cuenta de Fortnite y tu cuenta de Peak Games con la propia página. Una vez hagas esto, te puedes meter en el torneo. Y la forma en la cual funcionan estos torneos es digamos que tú puedes jugar la cantidad de partidas que quieras, puedes jugar 500 partidas, 400 partidas. Lo que va a ser automáticamente esta página es va a coger digamos la puntuación o digamos tus 10 mejores partidas y estas 10 mejores partidas son las que van a contar a la hora digamos de los puntos del posicionamiento de este torneo. Y bueno, si te va bien vas a tener la oportunidad de ganar dinero en este torneo mío de mil dólares. Amigos, pueden jugar las partidas que quieras, lo que va a ser esta página es coger tus 10 mejores partidas y las 10 mejores son las que van a contar a la hora digamos de ponerte en la posición de este torneo. Así que amigos, de fondo habrán visto un poquito la página, cómo tienes que meterte a este torneo, cómo se participa, las reglas y bueno, también los premios. Así que necesito a los verdaderos suscriptores de este canal que vayan a inscribirse a este torneo, está en la página que está en la descripción. Y amigos, ya por último antes de empezar ya como saben estamos a nada de la temporada número 5 de Fortnite. Yo voy a estar haciendo un sorteo de pases de batalla para aquellos, bueno, que necesiten un pase de batalla o que no te vayas a poder comprar el pase de batalla de la siguiente temporada. Pues tranquilo amigos porque voy a hacer un sorteo regalando pases de batalla a algunos de mis suscriptores. Si quieres participar lo único que tienes que hacer es darle un me gusta a este video ya mismo, así que dale me gusta a este video. Obviamente tienes que estar suscrito con la campanita de notificaciones, así que ¿qué esperas? Suscríbete y activa la campanita. Por cierto también tienes que comentar la palabra temporada 5 en los comentarios y tu cuenta de Fortnite, digamos tu cuenta de Epic Games donde juegas. Ya por último si quieres tener más oportunidades de ganar en este sorteo de pases de batalla, solo tómale una foto o haz un video de que usas mi código de la tienda, el código POSITO y me mandas la foto o el video a mi Twitter o mi Instagram que los tienes en la descripción de este video, tanto mi Twitter como mi Instagram. De esta forma tendrás más oportunidades y te tendré más en cuenta para ganar este sorteo de pases de batalla. Y bueno amigos sin mucho más que decir, el día de hoy tenemos mi sensibilidad de Fortnite, una bestialidad de sensibilidad y es la que voy a estar usando en la temporada número 5. Esta sensibilidad se la recomiendo a todo el mundo, ya sea que eres de PC con mando, de PC4, Xbox, Nintendo Switch, cualquier plataforma. Pero antes para todos aquellos que no saben yo como juego o nunca me han visto jugar, pues rápidamente me voy a meter un creativo a hacer un par de unos contra unos para que vean yo como construyo, como dito y bueno más o menos como juego. Y amigos después de este par de jugaditas pasamos con mi sensibilidad oficial de Fortnite que utilizaré en la temporada número 5. Gracias. Gracias. Y bueno amigos ahí lo habrán visto más o menos como juego nada del otro mundo, esto lo grabé muy rápido en creativo solo para más o menos mostrar yo como juego un poquito. Pero bueno sin hablar mucho más si les parece bien pasemos con mi sensibilidad de Fortnite. Y bueno empezaríamos con lo que viene siendo la configuración del pedal de control. En este caso yo no utilizo la configuración del pedal de control y en un momento les explico por qué no la estoy utilizando ahora mismo. Pero les repito la configuración del pedal de control no la tengo activada, la tengo desactivada. Ahora bien pasamos con lo que viene siendo la zona sin uso, digamos que yo utilizo mi mando. Y es que amigos yo utilizo la zona sin uso en el joystick de la izquierda en 15%. Esa sería mi zona sin uso del análogo izquierdo del joystick de la izquierda 15% y en el joystick de la derecha yo llevo 16%. Lo han escuchado bien 16% y me dirán pues o por qué tan alto 16%? Y como les dije antes con el pedal de control a continuación se los explico. Y es que aquí es el momento donde se los voy a explicar amigos. Ahora mismo yo estoy usando el lineal en Fortnite. Ya saben que bueno yo soy bastante conocido por usar cualquier tipo de sensibilidad lineal o exponencial. Y cualquier sensibilidad que yo utilice en realidad se me va bastante bien. Sé jugar bastante bien con lineal y también sé jugar bastante bien e incluso mejor con exponencial diría yo. La razón por la cual tengo la zona sin uso alta y no tengo el pedal de control activado es porque estoy usando la sensibilidad de lineal ahora mismo. Llámame tonto pero siempre que yo uso la sensibilidad de lineal me gusta tener una zona sin uso alta. Cuando uso exponencial mi zona sin uso la tengo en 7, 8, mucho más baja. Y el pedal de control no lo utilizo porque he estado haciendo pruebas y por mucho tiempo he visto que el pedal de control solo me funciona a mi. Para digamos quitar un poco el input delay cuando uso la sensibilidad de exponencial. Cuando utilizo lineal siento que no hace absolutamente nada. Una vez les he explicado esto pasamos con la sensibilidad que yo utilizo a la hora de apuntar con las armas de Fortnite. Y es que vendría siendo 8% en la sensibilidad digamos para apuntar tanto horizontal como vertical 8% en ambas. Los potenciadores de la sensibilidad de la mira digamos al apuntar no los utilizo los tengo todos bien desactivados. Y bueno amigos ahora pasaríamos con la sensibilidad de la cámara digamos para controlar todo el movimiento de la cámara. Y es que en este caso yo horizontalmente utilizo 41% en la sensibilidad de la cámara y verticalmente utilizo 44%. Los potenciadores de la sensibilidad de la cámara los tengo todos al 0 menos el potenciador instantáneo del construir. Este si lo tengo en activado. Y bueno amigos ya por último pasaríamos con lo que viene siendo la sensibilidad para construir y la sensibilidad para editar en Fortnite que yo utilizo. Y es que siempre me ha gustado tener la sensibilidad de construcción un poco más alta que la de edición. Me parece que cuando tienes un poco más baja la de edición es mejor. O por lo menos a mi se me hace más preciso digamos para equivocarme menos en las ediciones y todo esto. Y esta sensibilidad por cierto también me ayuda a editar bastante rápido. Es una sensibilidad bastante precisa para hacer ediciones en Fortnite y digamos bastante efectiva. El caso la sensibilidad que yo uso digamos al construir es de 1.9% y cuando edito 1.8%. Y amigos una vez ya les he hecho todo esto les tengo que decir que yo no utilizo ni clon a mano derecha, ni clon a mano izquierda, ni doble clon. No yo tengo un mando personalizado como ven el Astro C40 probablemente el mejor mando para utilizar en Fortnite. Este mando tiene dos botones traseros, el de la mano izquierda lo utilizo para la X que es para saltar y el de la mano derecha lo utilizo para el círculo que es para cambiar de modo. Como pueden ver tengo un control flick aquí obviamente en el joystick derecho es el control flick Galaxy, digamos el moradito pero versión blanca, el control flick Galaxy. Y amigos les digo todo esto porque a continuación les dejo la configuración que yo utilizo en el control. Digamos con que botón edito, con que botón reinicio las ediciones, selecciono todo este tipo de cosas. Y les tengo que decir también que yo tengo la configuración de confirmar edición al soltar. Es decir que yo no le doy al botón de confirmar cuando hago las ediciones. Y bueno compañeros por ahí lo habrán visto tanto mi sensibilidad como mi configuración al completo. Este video lo estoy subiendo el lunes 30 de noviembre más o menos en la noche un poco tarde. Tengo que decirles que mañana 1 de diciembre es el evento de Fortnite y muy probablemente estaré aquí en directo en YouTube reaccionando a este evento de Fortnite. Eventazo que va a ser, va a ser brutal, va a ser increíble. Así que amigos si estoy en directo por aquí los espero básicamente para reaccionar y ver el evento con todos ustedes en este canal. Y por cierto si llegaste a esta parte del video solo comenta pozo exponencial en los comentarios si quieres que suba mi sensibilidad de exponencial. Que en mi opinión es mejor que la lineal. Y todos aquellos que se compren el paseo de batalla con mi código y me manden video, solo video, no fotos, la foto no cuenta. Los voy a estar agregando a mi cuenta de Fortnite para jugar con ustedes en Fortnite obviamente. Así que todos los que compren el paseo de batalla de la temporada 5 con el código posito. Mándenme en el video por mis redes sociales y te voy a estar agregando a mi cuenta de Fortnite. Sin mucho más que decir amigos un saludo a todos ustedes. Y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós, adiós. 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 Adiós.